¿El cannabis, droga o medicina? Un estudio clínico dirigido por científicos e investigadores aplicaron tratamientos con cannabis a nueve pacientes con tumores cerebrales agresivos, mostró que el THC delta 9 tetrahidrocannabinol, el principio acibo o cannabinoide más característico de la planta fue capaz de hacer más lento el crecimiento de los tumores. El estudio sugirió que los efectos observados antes in vitro y en animales también se producían en las personas enfermas. Los cannabinoides podrían ser eficaces en sí mismos y potenciar la acción de la quimioterapia. Además en el cáncer de cerebro, los estudios han demostrado la eficacia del cannabinol en enfermedades como cáncer de páncreas, piel e hígado. ¿Cómo actúa el cannabis terapéutico? Si, el cannabis es capaz de actuar en el organismo, es porque sus cannabinoides se parecen a sustancias producidas por el propio cuerpo. Al ser parecidas, se acoplan a los mismos receptores celulares. Estas sustancias endógenas son los endocannabinoides, el más importante de los cuales es la anandamida. Ananda significa embeleso o felicidad en sánscrito. La diferencia es que mientras la anandamida actúa sólo durante unos instantes, los cannabinoides lo hacen con más intensidad durante varios días. Es así porque se acumulan en el tejido adiposo, desde donde pasan poco a poco al hígado y a la sangre. Una vez dentro del cuerpo, actúan sobre las células dotadas con los receptores adecuados, denominados CB1 y CB2, que abundan en las neuronas. La acción de los cannabinoides sobre diferentes zonas del cerebro explica por qué son eficaces para tratar los efectos secundarios de la quimioterapia. Cuando actúan en los ganglios basales reducen temblores, espasmos y otras alteraciones del movimiento, en el hipotálamo abren el apetito, y en el núcleo del tracto solitario controlan las náuseas y los vómitos. El aceite de cannabis es maravilloso y eficaz para tratar problemas de dolores crónicos, dolores de artritis y dolores musculares. Sus beneficios para el cerebro los endocannabinoides, son cruciales en el desarrollo, comunicación y regeneración de las neuronas. Las investigaciones sugieren que el cannabis podría reducir la inflamación y la oxidación de las neuronas, y potenciar la generación de células nerviosas nuevas y sanas. Al mismo tiempo, el THC produce los síntomas que han provocado su prohibición, risa, lentitud, estados aletargados, dificultades para seguir conversaciones, pero también aumenta la creatividad y la agudeza sensorial. Todos estos efectos son moderados en las plantas ricas en cannabinoide, CBD. Por otra parte, la toxicidad no es significativa, y el efecto adictivo no es mayor que el de la cafeína. De todas formas se aconseja seguir el tratamiento bajo la supervisión de un médico con conocimientos acerca del cannabis. Su uso no está indicado en menores las investigaciones sobre el cannabis, son esperanzadoras, pero todavía se deben vencer muchos obstáculos. No ayuda que sea una droga prohibida en la mayoría de países. Tampoco que los principios activos de la planta no sean patentables y que, por tanto, no exista una industria interesada en financiar estudios clínicos con personas. Por ahora sólo se pueden recetar cannabinoides sintéticos como satibex, marinol y cesamet. Pero los cannabinoides sintéticos no consiguen los mismos efectos que las hojas y las flores, que contienen más de 100 cannabinoides, terpenoides y flavonoides que actúan en sinergia. En países como Holanda o Uruguay ya es legal la producción y prescripción de cannabis, al no contar con el suficiente apoyo de la industria tampoco se está recogiendo toda la experiencia de médicos, cuidadores y pacientes que utilizan el cannabis por su cuenta. Es sorprendente que sólo una planta de las que existen en la Tierra se adapte también a las necesidades de los enfermos de cáncer. También es útil en el tratamiento del SIDA, el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, la fibromialgia, el colon irritable. Sin embargo, los médicos no pueden recetar la planta de marihuana. ¿Por qué si sólo es una planta con un sinnúmero de beneficios para las personas enfermas? Por todos estos aportes el cannabis ocupa el top número 1, en la planta con más beneficios y aportes curativos, para muchas enfermedades. ¿El dilema seguirá siendo, droga o medicina? ¿Qué opinan ustedes? Todo es según con el cristal que lo mires. Este video ha sido creado con fines terapéuticos y educativos, no apoya la marihuana con fines recreativos. Pero eso no está en discusión. La marihuana es una planta que tiene grandes poderes sanativos. Su uso es de libre albedrío. Espero que este video les haya sido de utilidad, no olvides suscribirte para ver más videos de salud natural. Me ayudarían mucho si comparten este video y por favor comenten si quieren más videos como este. Namaste.